Quiero mandarle un fuerte saludo a mis papás, Gladys Acosta y Raúl Botero, en Medellín, que los quiero y los extraño mucho. Quiero mandar un saludo a toda mi familia, a Karen, a Elena, a Lani, que Dios me lo bendiga y espero verlo pronto. Un saludo para mi esposa, a mis hijas, a mis hermanas y a mi madre. Desde la Expedición Antártica Colombiana, le quiero mandar un saludo a mi madre, a mi padre, a mi hermana María, allá en Buenaventura, Valle del Cauca. Un saludo a mi esposa, Jacqueline, a mi hijo, Nicolás. Los quiero mucho a borde del ARC 20 de julio, desde la 5ª Expedición Antártica Colombiana. Quiero enviarle un saludo a mis papás, Mauricio Jiménez y Liliana Peña, en Girardot, desde la 5ª Expedición Antártica Colombiana.